Bueno, yo voy a poner el tema del Día Internacional de la Mujer y esta marcha dentro de los tres o cuatro despropósitos que encuentro en el día de hoy. Lo voy a dejar para el final, porque me parece que voy a tener que afinar muy bien el comentario para que no se me malinterprete. En principio, primer despropósito, el despropósito del Gobierno Nacional. Armó una pelea contra la UIA que no existía. Hicieron escalar la bronca del presidente, probablemente, un tano calentón, como se suele decir, a la que incentivó Francisco Cabrera el otro día, diciéndole a los empresarios que eran llorones. Ayer los empresarios salieron a cruzarlo al Gobierno, algo que no hacían en tiempos de Cristina Fernández. Sobre todo Cristina Fernández, que uno cuando la escucha con Oscar Parrilli, se da cuenta de los puntos que calzaba. Una mujer violenta verbalmente hablando, alguien que se quería imponer siempre, verdaderamente metía miedo Cristina. Bueno, salvo a Parrilli, que se aguanta todas las cosas que le dicen, de acuerdo a lo que se escucha en las grabaciones. Pero el presidente de la Nación salió con los tapones de punta, y eso era un despropósito, porque si alguien lo convenció que iba a ganar puntos en las encuestas, verdaderamente eso se llama empiojar la situación. Se han dado cuenta, recogieron el barrilete, y ahora el lunes Marcos Peña va a recibir a los directivos de la Unión Industrial Argentina. Veremos si finalmente esto logra encauzarse, porque el Gobierno quiere más inversiones. Desde la UIA le dicen, bueno, miren, hay un montón de cosas que nosotros queremos hacer, pero hay todavía dificultades. Bueno, hay un tironeo, van a hacer un listado de las demandas que tienen para presentárselo al Gobierno. Primero despropósito, entonces, casi corregido. Veremos hasta dónde se pueden limar las asperezas. Segundo despropósito, yo ya que hablaba de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, ayer presentó como senadora por la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley. Un proyecto que verdaderamente, más que un despropósito, es un mamarracho. Porque lo que busca ella es enancarse en la opinión pública, que cree que tener cuentas en el exterior es pecaminoso. Probablemente, éticamente, para la sociedad argentina, muy pacata al respecto, esto podría encuadrarse desde ese punto de vista. Lo que estoy totalmente seguro es que una cuenta en el exterior declarada no es para nada una cuestión penal. El que tiene fondos afuera y los tiene declarados, puede perfectamente convivir con cualquiera de nosotros. Sobre todo si lo que tiene en el exterior lo tiene depositado en activos argentinos. Pero el hecho de declararlo ante el fisco argentino implica que paga los impuestos como cualquiera de nosotros aquí en la República Argentina. Así que desde ese punto de vista no veo ninguna incompatibilidad. Lo que pasa es que la expresidenta, buscando la posibilidad de conseguir notoriedad, pone en ese proyecto de ley el hecho de que alguien que quiera ser funcionario con dos años de anticipación, tiene que borrar o tiene que cancelar todas sus operaciones en el exterior. Y la verdad que si a mí me van a ofrecer un puesto en el Estado, yo no sé si me lo van a ofrecer dentro de dos años, que ese es el plazo que el proyecto implica. Bueno, verdaderamente un despropósito firmado por algunos senadores cercanos a ella, que obviamente como no tiene ningún tipo de mayoría, no tiene posibilidades de avanzar, pero además no puede avanzar porque tal como está planteado, les vuelvo a reiterar, es un mamarracho desde todo punto de vista. Yo creo que al evasor, al que esconde sus bienes en el exterior, aquel hay que perseguirlo y perseguirlo con la justicia y por supuesto, si es funcionario, echarlo. Pero trabajar contra el prejuicio que tienen los argentinos o a favor de ese prejuicio para evitar que los funcionarios hacia el futuro tengan dinero en el exterior, la verdad que me pareció demasiado, bueno, la misma Cristina hubiera dicho too much. Bueno, ahora sí, voy al tercer despropósito que está en expectativa. Y vuelvo a decir, quiero tener bien claro lo que voy a mencionar ahora. La situación es que hoy va a haber una marcha, una marcha donde las mujeres van a reclamar por sus derechos. Ahora, esa marcha va a estar copada por aquellas que quieren avanzar hacia una ley de despenalización del aborto. Yo pregunto, ¿cuántas mujeres van a dejar de ir a esa marcha precisamente porque no están de acuerdo con los pañuelos verdes? El hecho de ya hacer un bando de pañuelos verdes y otro bando que no lo tienen, allí ya me parece que hay una discriminación. Y una discriminación que juega en contra de las propias mujeres, porque este es un problema de conciencia. Y en este problema de conciencia están en la discusión todas aquellas que creen lícitamente con su interior conforme que es preferible acotar las muertes de jóvenes embarazadas que se atienden en cualquier lugar para evitar de este modo tener un final trágico. Y están aquellas que opinan exactamente lo contrario porque piensan en otra cuestión ética. Así que entre ambas situaciones hay un tironeo que hoy en la calle va a estar dirimido en función de que en la manifestación se hace probablemente la que se dirija al Congreso se va a hacer apología de una de las dos posiciones.